Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les vengo a recomendar un libro que en lo personal me pareció muy interesante y sé que la mayoría ya lo conocen. Es el libro de La Chascañagua. Es una novela escrita por Carlos Medina Selly. También es una novela de costumbres bolivianas, ya que a lo largo del libro nos enseñan varias costumbres que se realizan en los pueblos. Lo cual a nosotros como jóvenes nos puede servir para aprenderlas y enseñarlas a nuestras futuras generaciones, ya que con el paso del tiempo, ya sea por falta de interés o por falta de información, se han ido perdiendo estas costumbres. Y de este libro podemos aprender para transmitirlo a futuras generaciones. En este libro también podemos dejar volar nuestra imaginación, ya que el autor nos narra de manera detallada los paisajes y lugares donde se realiza esta obra. Es por eso que uno incluso se llega a imaginar de lo bonito que puede ser ese lugar y los sucesos que acontecen. Se puede decir que es un testimonio de la vida en provincia. El trama de la obra surge debido a la sociedad, que es una realidad que es muy cerrada y que constantemente se está pensando en lo que digan los demás. Y eso arrastra a las personas a hacer cosas que no quieren o que no sienten. Se puede ver también la lucha de ideales en la cual el protagonista se ve sumergido y también la diferencia de clases sociales que esto implicará llevar a la problemática. Por esto se puede decir que en cierto punto habla sobre el mestizaje en Bolivia, la historia nacional y la realidad contemporánea en la que está subida Bolivia. Es por eso que este libro les parecerá interesante de principio a fin, ya que incluso en solo pensar que un hombre haga locuras por amor ya es una novela muy interesante desde el principio. Esto nos lleva a pensar de la historia, las costumbres, las danzas. Por ejemplo, en el libro llega a hablar del guayño, de la cueca, de cosas que nos estamos perdiendo por no informarnos o por no tratar de investigar un poco más sobre lo que es la cultura de Bolivia. También podemos aprender un poco de quechua, ya que en el libro, por ejemplo, cuando hay pequeñas partes o pequeñas palabras que podemos aprender de quechua, ya que mayormente ahora la juventud no la conoce o simplemente no les interesa. A través de la protagonista, el autor nos muestra lo que es la belleza de la mujer boliviana. Lo risueña, lo encantadora, lo feliz, lo trabajadora que es una mujer boliviana. Con todo esto, uno llega a pensar en todas las maravillas que hay escondidas en cada pueblo de Bolivia, la diversidad que tenemos en cada pueblo. También el conocer nuestros platos típicos, incluso las bebidas que se sirven en diferentes festividades. Es pensar mucho, yo digo que Bolivia es muy diversa, hay muchas maravillas, no solo en paisajes, gastronomía, cada departamento es mágico. También nos enseña a valorarnos, a concientizar, o sea, las maravillas que tenemos en Bolivia, Bolivia, la diversidad, a ser orgullosos de lo que somos. Incluso en cierta parte del libro habla sobre política. Sinceramente, yo aprendí mucho de este libro. De hecho, me sentí maravillada con cada detalle de los paisajes que hablaba en el libro. Y yo decía, oh, cómo no quisiera estar ahí, o algún día voy a ir ahí, quiero conocer ese lugar. Realmente es interesante. Y por eso se los recomiendo. Y sé que a ustedes también les va a llegar a atrapar el libro y van a seguir leyéndolo hasta terminar. Y sin más que decir sobre el libro, se los recomiendo, no se van a arrepentir. Me despido con una frase de Carlos Medina Selly, que es tarde de sol, paz de aldea. Mi nombre es Anaí, espero verlas en otra oportunidad.